¡Suscríbete al canal! Yo vivo con mi abuela ¿Y nunca nada? No, me deja, no Ahora como Angie es seria y trabaja acá Y este programa es bárbaro Me deja salir con ella Después le voy a pedir unos consejitos, Tinelli Bueno, a ver si Angie quiere, lo único Bueno, pero eso es un detalle Me parece que sí A ver si le gusta esta canción Ayúdeme Yo le tengo que ayudar a cantar Sí, Tinelli, vamos, va Así, va Esta de Ricardo ¿Le gusta, Waldo? ¿Qué pasa, Angie? Trate de hacer algo bien porque... No es como Leo Montero, conmigo me parece que sí No es como Leo Montero, conmigo me parece que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.